Entonces, esta integral la podemos descomponer como integral del seno cuadrado de x por el seno de x por el coseno elevado a los dos tercios de x por diferencial de x. ¿Alguna duda hasta ahí muchachos? ¿Dudas? Entonces, ¿qué más hacemos? Sustituimos, ¿verdad? Ahora, seno cuadrado sería 1 menos el coseno cuadrado de x. ¿Se entiende? Que multiplica al seno de x por el coseno elevado a los dos tercios de x por diferencial de x. Ahora sí, vamos a multiplicar bien muchachos, que no se me pase ningún término, por favor, ayúdenme a pensar. Este seno de x por coseno a los dos tercios de x por diferencial de x por estos dos términos. Ayúdenme por favor muchachos. Entonces, sería aquí, integral del seno de x por el coseno elevado a los dos tercios de x por diferencial de x menos la integral del seno de x por el coseno. Dos tercios más dos, ocho tercios. Ocho tercios de x por diferencial de x. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ahora, yo tengo que resolver estas dos integrales. Por separado. Pero las voy a resolver aquí mismo. A ver si ya nos queda más claro. En las dos, yo voy a hacer lo que ya hicimos en el caso anterior, acá. ¿Dónde está? Por acá lo hicimos. ¿Te gusta? O sea, voy a hacer esta partecita de aquí. Voy a hacer u igual a coseno de x, voy a derivar, voy a despejar a diferencial de x y luego voy a sustituir en la integral. Este pedacito lo voy a retomar allá. ¿Se entendió lo que vamos a hacer? En ambas integrales. ¿Se entiende? A ver, vamos a hacerlo. Entonces, para ambas, por eso lo voy a poner en medio, para ambas sería u es igual a qué? A coseno de x. Bueno, nos pueden ser más a la izquierda. u igual a coseno de x. Luego voy a derivar a u con respecto de x. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos el seno de x. Por la derivada de x, que es uno que no la notamos. Luego voy a despejar a quién? A diferencial de x. Diferencial de x va a ser igual a menos diferencial de u sobre seno de x. ¿Se entiende? Ahora voy a sustituir a u y diferencial de x en estas dos integrales. ¿Se entiende? ¿Muchachos? Sí. Entonces, ¿qué tendríamos? En la primera integral tendríamos la integral del seno de x por u, que es el coseno, elevado a la 2 tercios. Por diferencial de x, que sería menos, diferencial de u sobre seno de x. Menos la integral del seno de x por u elevado a la 8 tercios. Por diferencial de x, pero diferencial de x, ¿a qué es igual, muchachos? A menos, a menos diferencial de u sobre seno de x. Luego, entonces, simplificamos este seno con este seno con este seno, este seno con este seno. ¿Qué nos queda entonces? Entonces, nos queda integral va a ser igual a menos la integral de u elevado a la 2 tercios por diferencial de u. menos por menos es más, que me quedaría integral de u elevado a la 8 tercios de diferencial de u. Yo ya sé resolverlo, ¿no? Aquí sería menos, aguas con este signo menos, que sería u elevado a la 2 tercios más 1, ¿verdad? 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1, más u elevado a la 8 tercios más 1 sobre 8 tercios más 1. Entonces, tendríamos que la integral sería igual a menos u elevado a la 5 tercios, muy bien, muchachos, sobre 5 tercios más 8. U elevado a la qué? A la 11 tercios. 11 tercios, muy bien, así es, sobre 11 tercios. Todo eso sería mataconstante de integración, ¿no? Pero hay que regresarlo por lo que valía u originalmente. que es coseno para nosotros, exacto. ¿Cómo podemos aplicar la ley del sándwich? Y también aplicamos la ley del sándwich, como dice Nelly, también. Vamos a hacer todo eso, ¿se entiende mucho? Sí. Vamos a regresar por lo que valía u, que es su variable original, que es x, y luego aplicamos la ley del sándwich, aplicamos primero la ley del sándwich, ¿no? Como dice Nelly, primero. Pues aquí en el primero me quedaría 3 quintos, ¿no? Fíjate, siempre que en el numerador tengas un 1, porque aquí tienes 1 sobre 1, ¿no? Y abajo una fracción común diferente de 1, en este caso 5 tercios, equivale a voltearlo 3 quintos. ¿Se entiende? Solo en el caso que arriba tengas un 1, de otra manera no, haces la ley del sándwich como te la sabes. Entonces sería menos 3 quintos, menos 3 quintos de u, pero u ¿cuánto vale? Coseno de una vez, ¿no? Coseno de 5 tercios, luego más, aquí ¿qué sería? 3 onceavos, 3 onceavos, 3 onceavos, 3 onceavos, del coseno de ¿quién? De 11 tercios de x. ¿Se entiende mucho? ¿Sí? 11 tercios, ¿no? Todo esto, más la constante. Y podemos obtener factor común, ¿cuál sería? El 3 y el coseno de 5 tercios de x, ¿no? Que multiplica a menos, sería un quinto. 3 por menos un quinto, te da menos 3 quintos. Y el coseno de elevado a 5 tercios de x, ya lo tienes aquí, luego sería más un onceavo del coseno de, me faltarían 6 tercios de x. Y todo eso, todo esto, más una constante de integración, ¿no? Ya no me ocupo, pero bueno, más la constante de integración. Este sería nuestro resultado. ¿Qué duda tienen hasta aquí? ¿Qué duda tiene hasta aquí? ¡Dula mucha!